Aquí en Los Ángeles, California y hemos llegado aquí para traerles La Batalla de las Américas ¡No pienses! Tiene muy buena voz Cuidado, cuando estás bailando no quiero accidentes con esa camisa que está a punto de explotar Hoy desperté pensando en tu amor El hombre es poeta La Batalla de las Américas te trae las audiciones en Puerto Rico y Estados Unidos ¡Espéralo muy pronto en Mega TV!